Si continuamos Esperamos estar en un mundo de sueño Así que nos vamos viendo al mundo 7 Mansión Mansión de los buses Creo que el nivel del mundo 6 No había de eso Ah si, me acuerdo Puta madre, ya empezamos El problema es que tengo los 6 puestos Vení Tío, pero le he ido a pegarle Ahora si No, pero Féate hasta que los pegue Ahora si Ahí Muerto Tengo la primera moneda Por aquí había Aquí está el camino Normalmente hay que esperar que venga este cabrón Dale, baja No sabía hacer doble de eso Ahí está Muerte Muerte Si, por aquí está la otra moneda En vez de la tercera moneda Que ahí está el de lejos Quédate Muy bien Ya... Voy Ah, sí Vivo bruto. Ajarse por aquí. Métese un bajo, Dio. Aquí está la moneda, Dio. Gónganse dos horas, Dio, y ya está. Ya tenemos la segunda moneda, Dio, que la verdad es la moneda dos, Dio. Voy a tomar esto. Otro nivel completado, Dio, que ya sabrán que luego se escucha poco bajo, Dio. Es que siempre baja el volumen del juego, Dio. Pero no se puede, Dio, porque ya había bajado el volumen y no me funciona, Dio. Es lo que solamente es para usar G4 Experience, Dio. Ahí se la hiciste, Dio. Oh, no, no, Dio, en el camino, Dio. 1-2-7-B, Dio. A ver si vamos con el camino normal, Dio. Puta wea. En serio me van a estar todo el día en, Dio. Pago el clima, Dio. En serio me van a ir así. Puta maria, se están tratando, Dio. ¡Está malo! No, 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 no. ¡Camae, yo! ¡Pero aquí está tu Wismode, yo! ¡Aquí está tu Wismode! ¡¿Qué nos responde, yo?! ¡Está de Troll únicamente, yo! y joder dios vaya ligada con el con el con el ese dios no dije extraí a quien que iba a mandar mas cuando pude por aqui esta el camino nooo era el autocamino este cual era? moneda? si ahi esta la moneda este bus no me va a estar molestando no me va a estar no me va a estar ahora si estamos corriendo ay otra volviendo de nuestro nuevo 10 como lo son dios que por maldito dios y encima te pegan de nuestro propio yo creo que es que tal vez solo открывando millones dos tenemos que es que quiera otra tal vez Otro nivel que completamos Eso va a estar difícil nada más por meterme en el autocamino Esto no me va a dejar pasar Porque me va a hacer perder el tiempo y saben que es lo peor de ver que se mueve para el otro lado No seas peor Dios Vale ¿Por qué se mueve para abajo? Si no hace falta meterse ahí Si no... A ver si se pega Pero agita tu Wimbo Ahí Mette ese tubo Ya me dio un problema de carga de panza No puedo Ah, puto Bullybeard Puta madre, ¿por qué se me metí en el problema de Bullybeard? Puta madre La primera moneda está por... En uno de los caminos que aquí debería ir hasta la moneda Estuvo Vale, por aquí está, la primera moneda de Bullybeard Acaba la de Bullybeard ¿A mí qué hace falta ahora eso? No veo, si tenemos buenas putridas para poder salir a este nivel, digo La que está ya, sí que está complicada ¡Pero salta, dios, marico! Y no agita a su mismo, veo Venga, mete la de Bullybeard Ay, ya me... ya se me imagina, tío Mi... que se me desacomora rápidamente esto, tío Vale Eh... Estos pocos ya me tienen problemas, tío Ay, la silla se chivó, tío Tengo... Le apagado... Las sillas han chivado, tío Ahí está la terça moneda, tío No me importa, tío Salen desde la PVE, tío O la PVE Esa es la piraña Porque iba a ocupar esa para Meterme al otro tubo Esa es para meterme al otro tubo Y ya se imaginan Cuanta gente puede instalar en eso O si no, con la Puleville Mejor con el este Porque más rápidamente subiste al tubo Hacia arriba ¡Arriba, tío! Venga, ahí ya cojo las tres monedas Y nos vamos viendo, tío Vamos viendo ahí, tío Porque ya cogí la última moneda Y ahí está el amigo Otro 1-Up Otro 1-Up Otro 1-Up Otro 1-Up Otro nivel Otro nivel que se sacó, tío, a un tío Y claramente pues no veo No veo videos de Pablo Cochiz Aún, tío Venga, ahí está el camino Venga, ahí, tío Venga, ahí, tío No son muy tontos, tío Los movimientos, tío Ah, sí, aquí va a generar un lap Bastante gorro, tío No sé si para el hecho Tengo la que sea Ya no sé Es que antes me lagueaba, tío Cuando usaba 1.5 de nativo, tío O sea Con el 1.5 de nativo, tío Con la vieja A la computadora, tío Sí daba la base, tío Bastante feo, tío La verdad A ver si me he hecho todo esto, tío Pero no Necesito la bloqueo, tío Para poder hacer esto ¿Por qué no saltaste, tío, malditos equipos, tío, del bloque? ¿Por qué? ¡Oh, por Dios! ¡Mate! Aquí está la moneda, tío Ahí está, otro guardado que sacó ¡Mate! ¡Mario Time! 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 Otra vidrio, Dio. El acá, Dio. A ver si hay algo, Dio. Una flor de fuego. ¿Para qué me sirve la flor de fuego, Dio? Hay un guanato, Dio. No sabía de eso, Dio. Pero el dios, Dio, que coge las flores y fuego, Dio. No sabía de eso, Dio. No sabía de eso, Dio. Venga, pues ya casi estamos llegando. No sabía de eso, Dio. No sabía de eso, Dio, que era muy guay. No te suelte a Dio, Dio. No sabía de eso, Dio. Rápido. Bueno, esto es lo que hicimos. Guau. No sabía de eso, Dio. No sabía de eso. Pero al final de la guerra, Dio no sabía de eso. Ya boba. Ay, yo le voy a ver. No sabía de eso, Dio. No sabía de eso, Dio. No sabía de eso. No sabía de eso, Dio. Si, para meterse ahí a ver si es complicado hacerlo, creo. Porque aquí está el camino. Otra huida que saco, creo. Si, si. No veo, creo. Yo sí creo. Pero bueno, eso sí que me complica demasiado, digo. Y si, no sé por qué hice una cámara de apela en esa parte cuando fuese el de Banjo Kazui, digo. A no generar tiempo, digo. Fue largo mucho, digo. A ver. Dame esa puta estrella, digo. A ver. Bueno. Ya ahí, ya no. Desaparece eso, y bueno. Quiero decirle algo. Ni se trate de meterse acá, digo. ¿Por qué? Porque si nos vamos abajo, digo. No voy a ganar un sextil por si acaso, digo. Por esto, digo. Vamos abajo, digo. Estamos en el final. Así que no le recomiendo meterse ahí abajo, digo, así que... Mejor vamos por el camino normal, digo. Si, porque ahí es un método atajo, digo. Y no es recomendable meterse si no tenemos las tres monedas, digo. Así que nos vamos por el camino normal, digo. Ah, ya no me acordé de los Dreamon's y la espinosa, tío, ya iba a decir. Eso se llama mi puto Dreamon's, tío. Muerte. Y se le caía la cabeza, tío. Ya lo pick, mi mire. Pongo que, tío, checkpoint, tío. Ah, si, tío... No saques tu martillo, tío. Tengo que esperar a que esto suba, ¿me estás en este tubo? Tengo que levantar las muestras, ¿dónde está el tubo? Aquí está Pero cuidado con los pilares espinosos, porque esos son problemas míos Ahora sí Métese de acá, tío A ver si que cae Ay, que oleada, tío ¿Qué nota? ¿Baste el S, tío? Bueno, por lo menos hay flores de hielo, tío, que no me interesa No me interesa flores de hielo, tío Me gusta más las flores de fuego, tío Hablando de flores de fuego, tío, no me sirven en nada, tío No, tío, me cago en tío No, tío, tenía que esperar, tío Aquí está la moneda, tío A cober, puta No, mira, por acá No hagas eso, tío, por favor, tío Ay, en serio Aquí está la moneda, tío No, pero no hagas eso, estúpido Lo que está haciendo No hagas eso, aunque se copa No hagas eso, no hagas eso, pero no hagas eso Acácha Casi Y llegamos con Lewy, tío. Lewy Kumpa, tío, se llama. Ah, sí, ¿para qué hacen esos bloques, tío? Uy, te van a destruir automáticamente, tío. No, maldito, tío, ¿dónde se va? Muerte. Tío, esto la avisa. ¿Qué pasa si me mato, tío? Se va a inicio, tío. Así que no le recomiendo que hagan eso, tío. Porque ya mucha gente le pasa, tío, matí y morí, ¿verdad? Ya hay mucha gente que pasa con el matí y morí, ¿no? Pues sí. De hecho, siempre... De hecho, siempre bajó el volumen, tío, de esa parte, tío. Porque da hasta... Da hasta recuerdos, tío, de Pablo Duches con su... Con su matí y morí, ¿no? Así que se cuesta la pitch, tío. Y ya casi vamos... Vamos al mundo 8, tío. Para... Tengo que terminarlo hoy, tío. Porque va a ser... Tengo que terminarlo hoy, tío. Y... De paso, tío, subí el... El S, tío. Ya tenemos la moneda del mundo 7, tío. No... Y si, llegamos al mundo 8 final, tío. Pues... Ay, lo que... Lo que va a costar, tío, farmear, tío. Tío, con lo de Galancelite, tío... Por estar ocupado, tío, con ese juego, tío. Además de... Plane de Zumbi que luego estoy ocupado, tío. Voy a guardar, tío. Y nos vamos a dejar el vídeo, tío. Así que... Esto es lo que ayes le ha gustado, así que... Bueno, nada. Nos vemos. ¿Cómo está el NF5, tío? ¡Suscríbete al canal!